¡Suscríbete! Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. ¡Ramsey! ¡Por poco! ¡Solo unos milímetros! Ha pegado bastante bien la pelota, pero claro, es que marcar desde ahí no es fácil. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Müller! ¡Prefiere jugar el balón! ¡Prueba al disparo! ¡Gran envío! Aprovecharon bien el espacio, pero no tuvo suerte con el remate. ¡Pirlo! ¡Bruno Fernández! ¡Ramsey! ¡Ramsey! ¡Un corte providencial! ¡Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota! La intención era buena, sin duda, pero no encontró su destino. ¡Bruno Fernández! ¡Bruno Fernández! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Müller! ¡Prefiere jugar en largo! ¡Héctor Bellarín! ¡Dibala! ¡Dibala! ¡Alaba! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Por el momento, seguimos a dos velas! ¡Tendrá que buscar una nueva jugada! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Ahí va un balón en largo! ¡Messi! ¡Arriba! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Manchester United! Y ahí tenemos el primer tanto del partido. Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcaje tan fría que los ha dejado helados. Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta. El partido se reanuda con el 1-0. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. ¡Müller! Sané está haciendo de las suyas por la derecha a saber lo que trama. Héctor Bellarín está explotando ese carril derecho. ¡Balón en largo! ¡Dispara! ¡Dispara! Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. ¡Busca el disparo! ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¡El gol llega! ¡Nada más empezar el segundo tiempo! ¡Una precisión de Cirujano! Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota. Perfecta medición de los tiempos y precisión. Sobre todo precisión en un disparo impecable. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Bueno, un partido de asunto maidaca, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? ¿Irana por el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Vaya golazo! ¡Espectacular! ¡Y vuelven a romper la igualdad después del descanso! Es que no hay que complicarse mucho la vida para saber quién ha marcado, hombre. No se puede esperar menos de un jugador con esa clase. Lo tenía claro. Siempre, siempre lo ha tenido. La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro. Porque si no pasa esto, alguien lo tenía que haber vigilado de cerca. Porque si no, al final ocurre esto, el gol. ¡Esto es justo lo que estábamos esperando! ¿Y quién habrá el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. ¡Ramsey! ¡Tirlo! Héctor Bellarín ¡Tibala! ¡Ramsey! ¡Bruno Fernández! ¡Una muy buena parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. ¡Quierre poner un buen balón al área! La juega en corto. ¡Posición correcta! ¡Ramsey! No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno. Héctor Bellarín ¡Y vuelven a tener la posesión! ¡Pavard! ¡Gerome Boateng! ¡Balón en largo! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Podríamos estar hablando de un gol si ese último pase hubiera sido más preciso. No, por ahí no tiene nada que hacer nada, ¿eh? Golpea el esférico hacia el área. Bruno Fernández ¡La controla Messi! ¡Mejor no puede ir ese pase! ¡Ramsey! ¡Ha sido una increíble oportunidad de ampliar la ventaja! La verdad es que si hubiera marcado habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. Coman Carga con todo por la izquierda. Dentro de Coman Una entrada dura, pero no hubo falta. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? ¡Balón largo del portero! Jerome Boateng La manda arriba Pues entramos en el descuento Del descuento La victoria ya es prácticamente su menudo disparo Se ha ido fuera por milímetros Se acabó El árbitro acaba de señalar Y... ¡Bueno! Gracias.